El aforo está completo, mira. Es agua caliente, tía. Es que es agua volcánica. Se puso. Agua volcánica. Hace burbujita ya. Voy a ver cómo está el borcán. Ya está el agua. Está el agua y le hago submarino. ¡Pipi! No. Ya. No corte, no corte. ¿No? Ya está el agua calientita. Vete, tía. Voy, voy. Espera que pueda sortar el móvil. Lo tengo con las puntitas de los dedos. ¿Está mando fondo? Pero yo no. Mira, qué guay, tía. Una piscina para ti solo. Yo voy a entrar por ahí. Mira, mira, mira. Mira cómo está todo. Mira. Vamos a la rara. Venga, ya, ¿no? Venga, te despides. Venga, aquí. ¿Ya? Adiós. Adiós. Venga. Venga. Venga.